Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Y estamos en el nivel de autor llamado Dipping in the Caves Un nivel de autor creado por el único autor existente en Bulgaria llamado Miso 98 El único autor procedente de este país Bueno, tiene modo widescreen este nivel de autor, bueno, ¿qué se le va a hacer? Estaba seguro que llegaba Así que al final de momento vamos a dejar un poco apartados los niveles japoneses, tío Y vamos a centrarnos en los autores de poco... Vamos a centrarnos en los países de poco recorrido, en TRL, ¿vale? Sabía yo Mola Esto ha molado mucho, ¿eh? Esto ha molado mucho El playable tutorial level Eso está mal puesto Eso está mal puesto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Interesante, interesante como ha comenzado el nivel, eh Muy interesante De esta teoría hicimos un nivel El de Tropical Stone Era un nivel de South Pacific De la categoría de South Pacific Así de curioso Esto ya no mola tanto Puzzle de bloques Que parece eterno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué tío? No tendrá video guía, ¿verdad? Supongo que no, porque es un nivel bastante moderno. No me imaginaba que no. Buah, esto va a ser un error entonces. Esta parte será terrible, tío. Mira eso. Lleé lo que es de tres pisos. Los odio, esto. Los odio, unto mi alma. Pues no estaba informado yo de partes así, lo análisis. En fin, papabea. Todavía que vas a estar diciendo ese tipo de puta mierda. Corre. No tenemos solo un pebetero claro ahora. En los demás, ni puta idea. Estos nubles dan mucho asco. No. 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 Se decía algo de un puzzle en los análisis, creo. Pero no me pare a leer que era un puzzle de esta índole. Que este puzzle es del tipo horrible. Que te lo encuentras si es para matar a alguien. Te lo encuentras luego. Es de otra parte. No. 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 ¡Vamos! Creo que empujan dos bloques de arriba aquí. Este nivel hasta estoy por cancelarlo ahora mismo. ¡Vamos! ¡Qué espantoso! Este TRL me da ganas de cancelar su grabación de momento, tío. Porque yo... He querido elegir una aventura más o menos corta. Y esto de corto mis poquísimos huevos con el puzzle este. Vamos a dejar las cosas claritas. Este nivel no es corto. Bien. Y este puzzle lo demuestra. Pero los análisis... ¡Otra vez! No son serios. No lo entiendo. Últimamente me estoy encontrando con los análisis más falsos que el coño de su puta madre, tío. Y eso no mola. Ah, bueno, mira. No hace falta llevar el bloque de tres pisos aquí. ¡Bueno! Vale, el de tres pisos no hace falta. ¡Uf! Bueno, mal. Eso sí, me hace falta el de dos. Pero... Vale, vale. El puzzle es mucho más simple de lo que pensaba entonces. ¡Uf! ¿Y para qué coño está el bloque de más arriba entonces? Creo que no tiene sentido. Bueno, vale. Al menos el puzzle es bastante más simple de lo que yo pensaba. ¡Uf! Que pensaba que había que ir moviendo el bloque de arriba todo el rato. El del tercer piso. Pero no. Iba a hacer unos niveles cortos. Un autor llamado Richard Bach. Pero esos niveles ya los había grabado. No me acuerdo. No. Aún así... Parece que hoy podremos hacer bastantes. Cinco, creo. Ya también hicimos cinco, ¿no? ¿Y no sale todavía la competición del One Room Challenge? ¿O está al caer o...? ¿O se va a retrasar? El del coño es un lado. No. No, no. No tiene nada. No, no tiene nada. No, no tiene nada. No, no tiene nada. No, no tiene nada. No tiene nada. No. ¡Coño! Vale Así me mato de forma estúpida, ¿eh? Bueno, vale El puzzle no ha sido tan terrible como pensaba, ¿eh? Menos mal Porque esta clase de puzzle sin videoguía Uff Pueden ser muy duros, pero esta vez no Que este es un nivel de 2012, me parece De 2012 Apenas hay TRLs con videoguía Vale Si, la ambientación es como demasiado... uff... molesta Vamos. Esto no es así. Vale, vale. Vale, a lo Palacio de Midas, lo típico. Vale, a lo Palacio de Midas. Vale, a lo Palacio de Midas. Yo como odio a las brujas amar, prefiero mucho más a los cocodrilos. Las brujas además son un fastidio. Te hacen un daño y son más rápidas, hostia puta. Para mí es el peor enemigo subacótico junto con las barracudas. En el motor del toprester 4, claro. Ah, aquí. Hagan 3. Coño. 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 Ahora mi duda es Si por aquí estará el otro odre O será para ir a la zona de los Dos odres y usarlos ¿Te parecía? Que era menos distancia Pero claro Estoy jugándose en el modo de widescreen ahora Y las vistas engañan un poco Oh mierda Hay que agarrarse aquí sí o sí Oh bueno Ya está Las tres ya la vi No puedo hacer nada No entiendo Ah Vale Te tienes que meter por ahí Los enanos estos De la saga UB Tío Del Tomb Raider Chronicles O sea Ha sacado bastantes enemigos Del Tomb Raider Chronicles Por lo que veo Está el otro odre Hostia Pero si por donde las rocas había el camino también Un poco raro Me ha faltado Un camino en la piscina Este muy probablemente será El último nivel que grabe hoy Este sí Ok Lo tonto sí que he estado unas cuantas orillas dándole a esto Ayer no estuve tanto de hecho Siete ¿Es un número? ¿El secreto? Vaya puta mierda de secreto Joder Es que no tiene ningún sentido Será para Será una contraseña para abrir un raro oculto o algo así A ver Secret Sí ¿Y el código cuál es? 671 A ver ¿Qué hay en esta carpeta, tío? 6 6 7 Uy, coño 6, 7, 1 Alpha South Pacific Y beta staff Buah Hay puta mierda por lo que veo En la carpeta esa No hay ningún nivel bonus ni nada No hay de qué preocuparse O sea que Hay tres secretos, los encuentras y descifras ese código Vale, tío Secretos de mierda No te dan nada que te sirva para la aventura Pues sí, el camino principal acaba siendo el del medio Ok, tío 15 O sea que está mal Vale, yo tengo que dar la cara a que me quito. Vale, yo tengo que dar la cara a que me quito. A ver, todo el mundo va a despegar. ¡Gracias! ¡Encímate lo mete dos veces! ¡En serio! Este es el nivel 2.500 y C7 ¡Me lo he hecho mal! 2.500 y C7 Y a partir del 2.800 en adelante los tengo todos whoa hai lo que es que los dos No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.